...graduados, recordemos que uno de ellos se encuentra recibiendo o cumple una misión de estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, Jimmy Alor Cárdenas, son 11 las damas que en esta ocasión también pasan al grado de Alfereses y son las que se ubican justamente en la primera grada de este pabellón central. En unos minutos más estará saliendo entonces del interior de este lugar el presidente Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Es la foto oficial que en unos momentos se va a tomar que forma parte además de esta graduación y clausura del Programa Anual de Educación de la Fuerza Aérea del Perú. Así como en el inicio el presidente Ollanta Humala fue recibido y se le rindió honores militares, nuevamente al finalizar esta ceremonia también el capitán de la Escuela de Oficiales Cárdenas será quien despida al mandatario bajo la indonación de la marcha de banderas. Se han ubicado entonces los oficiales graduados de la promoción mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer Vemos ya al presidente de la República Ollanta Humala con la banda presidencial, detrás de él el ministro de Defensa, Pedro Cateriano y detrás del ministro el comandante general de la FAP el general del aire Pedro Seabra Pinedo se van ubicando para la foto oficial con los alfereces de la promoción mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer foto oficial que es tomada en el frontis del pabellón central de esta escuela de oficiales. A la derecha del presidente de la República el ministro de Defensa y a la izquierda el comandante general de la FAP Pedro Seabra Pinedo Bien, como ya lo hemos mencionado se le va a despedir al presidente de la República en medio de aplausos y por supuesto se le invita también a rendirle honores al pabellón nacional como se hizo en un comienzo de esta ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Es el capitán Cárdenas quien rinde honores al presidente Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú la compañía de CAEDES se fue transformada lo invito a despedirse de la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Bien, bajo la entonación de la marcha de bandera se le invita al presidente Ollanta Humala a despedirse de la bandera de guerra de la Fuerza Aérea del Perú que se ha colocado aquí en la plaza de armas de esta escuela de oficiales FAP. Flanqueado en todo momento por el ministro de defensa Pedro Cateriano y el comandante general Pedro Seabra Pinedo. Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policías Nacionales de Perú Servicio para descansar las armas Descansar las armas, muchas gracias. Bien, de esta manera concluye esta ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación y Graduación de la Promoción Mayor Fuerza Aérea del Perú Enrique Eduardo Arrieta Kremer se despiden también los ahora oficiales graduados también presente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Almirante José Cueto Acervi Vamos a retornar a Estudios Centrales